Vivero, el ocio, ofrecemos plantas, de cítricos injertos, frutales, ornamentales, maderables, medicinales, y plantas nativas, de la Amazonía ecuatoriana, además, tenemos, plantas injertas, de cacao super árbol, cítricos injertos, tenemos, naranja, mandarina, limón, pomelos, frutales, achopillo, guanábana, borrojo, camu camu, carambola, y sapo de injerto, ornamentales, cucardas, zica, crotos, duranta, palma de botella, anturios, maderables, bálsamo, guayacán, cedro, laurel, medicinales, stevia, ayahuasca, menta, hojarasil, plantas nativas, patavaca, flor de abril, ayamuyo, chicle, mamey silvestre, plantas de cacao injerto, contamos con nuestro propio jardín de plantas de cacao, productivas, además reconocidas y seleccionadas, super árbol, 6, super árbol, 8, super árbol, 2, contamos con asistencia técnica, además puedes realizar un recorrido por los embrios de cítricos y frutales. Estamos ubicados, vía Yusufindigibilo verde, kilómetro 7 y medio.